Esa tierra vivió fuego, fuertes vientos, profundas aguas. Una de las grandes crisis que está viviendo el mundo es el cambio de pensamiento en el siglo XXI. Este cambio de pensamiento que nos está llevando justamente por los fracasos que hemos tenido en la contaminación ambiental, el control de la contaminación ambiental, el fracaso que estamos teniendo en la desintegración de la célula familiar, que es una barbaridad. El 70% de las personas que se juntan o se casan se divorcian y detrás de ello millones de niños abandonados. Y entonces, por lo tanto, en esas crisis que está viviendo la humanidad y sumarle a eso el campo de la salud, que me gustaría ahora ahondar un poco en este problema del campo de la salud, porque tenemos nosotros enfermedades incurables como el caso del cáncer, el SIDA, que está invadiendo, está permeabilizando la sociedad y lamentablemente la medicina actual no puede responder a tantas crisis que está viviendo en el campo de la salud. Se crean más hospitales, pero los hospitales son sinónimo que estamos nosotros en crisis y en mayor crisis. Esto quiere decir que el enfoque que pueden tener los pensamientos de Edgar Morán, los pensamientos del maestro Reynaud de la Ferrier, acerca de la realidad en la salud, tenemos que nuevamente volver a mirar la realidad con otros ojos, con una forma epistemológica diferente, porque de hecho hemos notado, y esto es un recuento de todos los médicos y de todos los psicólogos y psicoterapeutas que siempre nos basamos en el diagnóstico del personaje, el diagnóstico del paciente en base a los síntomas y no en base a las causas. Para muestra un botón, fíjense, y eso en la publicidad ustedes lo van a notar, te estás tomando ahí tu taquito tan rico y de un chile picoso, y entonces por lo tanto te duele el estómago, y al dolerte el estómago, saca la propaganda en la cual tienes que tomarte alguna pastilla, algún brebaje para que te cures. Entonces ya nuevamente estás tranquilo. ¿Cuál es el mensaje? Es el mensaje que hemos recibido en la educación de nuestra salud. Nos fijamos en el síntoma, mas no en la causa. Nunca nos atrevemos a preguntar, ¿por qué me duele el estómago? ¿Qué hice yo para que me doliera el estómago? ¿Qué hice yo, qué comí yo para que me doliera el estómago? Y normalmente el sujeto no se hace esa pregunta. La pregunta inmediata es, ¿cómo me curo de este dolor? ¿Cómo alivio este dolor? Pero en ningún momento veo la responsabilidad del ser humano. Desde el punto de vista psicoterapéutico, esto se llama proyección, falta responsabilidad. Yo no me amo a mí mismo, porque la sociedad me ha enseñado a no amarme a mí mismo. Si tú comes algo que te haga daño y te gusta para colmo, quiere decir que tú no te amas. Como les voy a referir un caso que tuve con una persona como psicoterapeuta, la atendí, ella estaba divorciándose de su esposo y viene a la consulta y me dice, ¿por qué tengo que enamorarme? Ya van tres relaciones, me enamoro de la persona que me va a hacer daño. ¿Cómo es posible que tus hormonas te lleven a ti, a esa persona que te va a hacer daño? Tú estás segregando esas hormonas y ese gusto es tuyo. Por lo tanto, la pregunta terapéutica que le hago es la siguiente. Así como usted se enamora de algo que le hace daño, sin embargo le gusta, en su vida usted come o bebe o hace algo que le gusta y sin embargo le hace daño. Y entonces la respuesta es sí, sí lo hago. Tanto es así que tengo gastritis, tengo colitis, tengo estreñimiento y siempre estoy comiendo cosas que me gustan, pero me hacen daño. Y entonces el ser humano, en este caso, prevalece más la hormona que la neurona. Y entonces te das cuenta que te hace daño y sin embargo te gusta. Ese es el gran factor que decimos, tú no te amas a ti mismo. Y la gran mayoría de las personas vive esa experiencia. ¿Y por qué vive dicha experiencia? Porque la sociedad nos enseñó así. La publicidad, la educación familiar y para colmo los colmos, te hacen comer de niño aquello que no te gusta al inicio, hasta que te guste, pero te hace daño. Qué maravilloso son este legado social que realmente nos lleva a una mala salud. Indudablemente todo este aspecto de la crisis alimentaria, de la crisis de la salud, también lo tocamos en nuestro libro Yoguismo. Y tiene que ver también esto con el pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo está dando a conocer estos puntos tan interesantes, ¿no? Tan interesantes de que la ciencia se ha basado en una parcialidad nada más. En una parcialidad, en este caso, en el mundo de la salud, de los síntomas y no se ha fijado en las causas. Y por lo tanto, toda nuestra medicina moderna, ¿no? Muchas veces está quedando obsoleta frente a la realidad de las enfermedades mismas. Entonces, habría que acudir, habría que acudir a todo lo que es las ciencias antiguas, la herbolaria. Hay que acudir a la medicina natural. Hay que acudir a disciplinas como la yoga, el tai chi, el yudo, para mejorar el cuerpo. Y que nuestra salud, como bien lo decía, este gran médico, premio Nobel de medicina, Otto Warburg, en 1930, ¿no? Que él decía ya la solución del cáncer y que lamentablemente se le dio carpetazo a todas sus proposiciones con la famosa tesis llamada el metabolismo del tumor, que decía que tenemos tumores cancerosos en el cuerpo porque tenemos malos hábitos. No respiramos bien y cuando no respiramos bien, no oxigenamos la sangre. Por lo tanto, la sangre sin oxígeno es aliento para que haya tumores cancerígenos en el cuerpo. Segundo, no comes bien. Comes cosas que no tienen oxígeno. Comes cosas enlatadas, cosas procesadas y lamentablemente eso está con carencia de oxígeno. Y por lo tanto, tu alimentación no provee oxígeno a tu cuerpo. Y tercero, decía Otto Warburg, no sabes mover el cuerpo. Cuerpo que no se mueve, cuerpo que no se ejercita, se atrofia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos constituidos de acero ni de madera. Somos células biológicas. Y en el mundo biológico, célula que no se mueve, se atrofia. Y entonces, por lo tanto, los males que estamos viendo en la salud, ayudados de este pensamiento complejo que nos hace ver otra realidad, otra forma de ver la realidad, en la salud no nos hemos dedicado a ver las causas de nuestra mala salud. Nos hemos dedicado a ver cómo aliviar los síntomas. Y lamentablemente, esto nos ha conducido a enfermedades como el cáncer, el SIDA y otros más que tenemos rondando en el mundo y arrasando realmente a parte de la humanidad. Y entonces, creo que no ha regresado todavía nuestro querido Jorge, el profesor Jorge de Cusco, Perú. Sin embargo, vamos pues a tener que decirles, aprovechamos mientras va regresando él, que estamos empezando la maestría en filosofía y didáctica del yoga. La maestría en filosofía y didáctica del yoga. Espero que a ver lo puedan poner en pantalla. La maestría en filosofía y didáctica del yoga. Que estamos teniendo todo este proceso de la maestría incorporando a la Secretaría de Educación Pública. Y que prontamente también, prontamente...